Porque se han iniciado algunas ya movilizaciones en esto de la protesta para que no se siga causándole daño a la Tigra. En este momento estamos en el sector de la salida hacia la carretera en el departamento de Olancho. Se ha iniciado una movilización. ¿Hacia dónde se dirige? ¿En Irvana? Muchas gracias compañeros. Así es, como ellos ya lo habían anunciado, pues prácticamente lo que se va a desarrollar es una movilización de manera pacífica, madre. ¿Hacia dónde se dirige? Pues ahorita nosotros tenemos programado ir hasta la San José, pero no sé si al final de cuentas vamos a llegar hasta la alcaldía. Ustedes subieron a la parte de arriba de la carretera para dialogar con la policía. ¿Qué fue exactamente lo que manifestaron? Bueno, que nos permitieran tomar un carril, una movilización pacífica. Las marchas de nosotros siempre han sido pacíficas. Es cierto, muchas veces hacemos tomas porque es una necesidad, pero la movilización yo creo que también es parte de un derecho que tenemos como hondureños que somos y le pedimos a todos los barrios y colonias de Teucigalpa que se unan a esta lucha porque este problema no es de cofradía, este problema no es de las comunidades que estamos aquí, es de todos los que consumimos el agua de la tira. ¿Qué va a pasar al llegar al sector de San José así como lo tienen planeado? No, si llegaríamos hasta ahí, de ahí termina la... Ahí va a concluir la marcha. Bueno, como ven compañeros, la toma comienza con el pabellón nacional de Honduras, pero en la parte de atrás también llevan la pancarta que mantenían en el sector de cofradía, la cual básicamente dice la tira, salvemos la tira, actúa ya, se nos acaba el agua, actúa ya. Así que vamos a estar pendientes de lo que se puede desarrollar, pues la Policía Nacional de Honduras, pues también va resguardando la misma marcha. Retornamos con ustedes si no tienen consultas.